Hemos tomado la decisión del protocolo preventivo del Consejo Liberante de hacer las comisiones y las sesiones a puerta cerrada. Los concejales van a poder contar únicamente con un asesor cada uno. Además va a estar el equipo de comunicación y dos personas del área legislativa más la secretaria administrativa y el secretario legislativo. Así que quedaron cortadas todo tipo de visitas o invitaciones, se suspendieron al Consejo Liberante. Así que bueno, por prevención sobre todo y teniendo en cuenta que el trabajo del Consejo Liberante siempre aglutina gente. Así que a partir de ahora, por lo menos hasta mediados de agosto, vamos a estar trabajando a puerta cerrada y sí transmitiendo en vivo para que toda la comunidad pueda saber lo que se hace en las comisiones y en las sesiones. A partir del jueves ya viene trabajo en específico hasta la sesión de la semana que viene, ¿no? Sí, el jueves tenemos una comisión a puerta cerrada, pero además vamos a tener debate ciudadano a partir de las 13 horas. Y el viernes a las 12 se cierra la presentación de proyecto en el Consejo Liberante. El día lunes próximo vamos a tener labor parlamentaria para seleccionar los temas que se van a tratar en la sesión del 5 de... del miércoles próximo, el 5 de agosto. Así que bueno, una agenda completa del Consejo Liberante. Todo este tiempo hemos estado comisionando, sesionando, y bueno, vamos a... por lo menos hasta el 5 de agosto vamos a tomar todas las prevenciones necesarias y vamos a transmitir en vivo todo para que la comunidad le pueda llegar las cosas que hace el Consejo Liberante.